Música Yo he visto casos de cosas y he visto cosas de casos Que hasta me han puesto a dudar si me caso o no me caso Y he visto tantos amigos por ahí llevando trancados Que dicen que por cazar de la luz se les odio caso También dicen que es bonito amanecer en los brazos De un tierno amor verdadero que nunca se hará un fracaso Otros que la libertad no la quitan por pedazos Que a uno no le queda tiempo de tomarse un guarapazo Yo no me quiero casar y el corazón no me caso Vive faltitando alegre por un olido con ato Yo que soy tan parratero y el pensando en el bocato Si me caso y no me apucio me estoy odio coñazo Yo no me quiero casar y el corazón no me caso Pero a que no sea cobarda de tanto llevar trancato Yo que soy tan parratero y el pensando en el bocato Si me caso y busco otra mente Yo que lo voy a hacer Yo que soy tan parratero y el corazón no me apucio me Cuando me apucio 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 de todo